La información es de último momento y nos lleva a la ciudad de San Carlos de Bariloche, concretamente al Cerro Catedral. Allí una adolescente de 13 años cayó en una pista de esquí y está grave. Estamos en vivo mostrándote imágenes de esta zona de la provincia de Río Negro. Pero la menor tiene 13 años, como te decía, permanece internada tras sufrir traumatismo cráneo en facial con contusión cerebral y hemorragia. Esta adolescente de 13 años que está en terapia intensiva tras sufrir un fuerte accidente en una de las pistas de esquí del Cerro Catedral en Bariloche. La menor, como te decía, sufrió traumatismo cráneo facial con contusión cerebral y hemorragia, según informaron los médicos. El hecho sucedió el día jueves en uno de los trampolines de Snow Park, una zona de las pistas. Habitualmente se encuentra gente especializada en esquí. Estaba esquiando con su instructora, dio un gran salto, pero al caer se desestabilizó y perdió el control. Y dio con la cara en uno de los módulos de la pista de esquí, fue lo que contaron algunos testigos del hecho. Otra mujer que vio el accidente testificó ante la policía que el adolescente se golpeó muy duro, pero llevaba casco. Creo que eso le salvó la vida. Dio la cara contra el piso, realmente traumático. Gracias a Dios llevaba puesto el casco, pero el golpe fue tremendo. Tras el accidente, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Bariloche, Ramón Carrillo, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva pediátrica con asistencia respiratoria. Llegó con lesiones de consideración producto del impacto que sufrió en la caída. Esto es lo que detallaron fuentes del Centro de Salud a medios locales. Bien digo, confirmaron que la adolescente padece un traumatismo cráneo facial con contusión y hemorragia. Este es según el parte médico del Hospital Carrillo de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Estamos realmente contándote información que si bien ocurrió el día jueves, o el hecho ocurrió el día jueves, se está conociendo la información por estas horas. Una estudiante de 13 años en estado grave, terapia intensiva con respirador, por haber caído mientras esquiaba en la ciudad de Bariloche, concretamente en el Cerro Catedral, donde estamos viendo la caída de algunos copos de nieve. Así está ahora esta base del cerro, donde seguramente en algunos minutos más habrá acción por parte de turistas. ¡Gracias!